Lulirulo Te la toco de primera voz si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo el latido de esta vibración Caño, taquita, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Torpo y me voy La camiseta es como un dios Torpo y me voy No importa cuál sea el color Torpo y me voy La camiseta es como un dios Torpo y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo el latido de esta vibración Tuna el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Torpo y me voy La camiseta es como un dios Torpo y me voy No importa cuál sea el color Un cuadro que siga toda tu vida Torpo y me voy La camiseta es como un dios Torpo y me voy No importa cuál sea el color Conteras al menos también me importa Torpo y me voy La camiseta es como un dios Torpo y me voy No importa cuál sea el color Conteras al menos también me importa Torpo y me voy La camiseta es como un dios Torpo y me voy No importa cuál sea el color ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!